Hola, soy Paola Mendoza, soy Lead Talent Acquisition Partner en Bridgestone, Américas. Llevo más de cinco años trabajando en la empresa y esto es Wacamele in My Shoes. Soy originaria de la Ciudad de México. Allí estudié psicología, después hice una maestría en psicología clínica en España. Mi esposo y yo nos mudamos a Nashville, Tennessee hace ocho años. Vivimos muy cerca de la torre, Bridgestone Tower, y tenemos dos perros, Solo y Lea. Para mí ser hispana, latina y mexicana es un tema de muchísimo orgullo. Me encanta compartir con mis compañeros, mis colegas y amigos sobre mi cultura, mis raíces y mi historia. Bridgestone me ha dado muchísimas satisfacciones, pero una de las más grandes ha sido la oportunidad de conocer gente de diferentes sitios. Me he hecho amiga de gente de diferentes países en Latinoamérica, quienes constantemente me han enseñado sobre su cultura, sobre sus costumbres, su slang, su comida, y eso para mí ha sido muy enriquecedor. En Bridgestone tenemos la oportunidad de ser free to be y multidimensionales. En mi caso, no nada más, soy Paola. También soy psicóloga, soy profesional en recursos humanos, soy esposa, soy amiga, soy mexicana, soy migrante. Y bueno, eso es un poco de mí. Gracias por escucharme. Adiós.